En la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, senadores de la Nación sancionaron el proyecto de ley que modifica y amplía varios artículos de la legislación que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control. El mencionado proyecto de ley modifica nueve de los once artículos de la ley vigente, pero sin afectar el objeto y el fondo de la misma. Se agrega un numeral 6 al artículo 2 de la ley para el régimen de control. Se establece que para que el beneficiario pueda acogerse a este régimen de control disponga una línea telefónica que permita el control permanente y contar con solvencia económica para contratar los servicios asociados al uso de dispositivos electrónicos. Hemos incorporado tres modificaciones, propuestas de modificación. La incorporación del Ministerio de la Mujer dentro de las instituciones que van a formar parte de esa comisión, de las instituciones intervinientes, mejor dicho. Como así también agregar el numeral 5 dentro del artículo 2 respecto a la competencia que va a tener el juzgado penal de garantías cuando no esté regulado en los articulados, en el primero y en el segundo. Esto también va a beneficiar a los niños para que no estén presenciando ya eventos de tanta violencia. Así que damos ese dictamen con las modificaciones de la ley. Queda sancionado el proyecto de ley y se remite al Poder Ejecutivo.